Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y el día de hoy, como pueden ver, los recibo, no con cara lavada, este, porque sí llevo ya base de maquillaje. De hecho, hoy mezclé estas dos, esta de Maybelline, la Super State en mi reseña de ella, y la Infallible de L'Oreal, creo que, creo que también ya subí la reseña, no me acuerdo. Pero bueno, este, las mezclé porque esta me queda un poquito oscura para mi gusto, digamos así, pero bueno, este, no se trata de esto el video, ¿verdad? Este, me quiero maquillar, tengo una idea de maquillaje el día de hoy que me nació esa idea, digamos, este, literalmente ayer, no sé cuándo suba este video porque tengo algo de trabajo que hacer y ya tengo un par de videitos editados, subidos y programados, este, pero, ah, el tema del que yo quiero hablar en este video mientras me esté maquillando es un tema que creo que no tiene fecha de caducidad, por así decirlo, es un tema básicamente ecológico, por así llamarlo, digamos así, y este, un tema que realmente me preocupa a mí, obviamente ustedes ya, ya sean de la imagen de este video o en el título, ya que sé cómo le voy a hacer yo, ya saben de qué voy a hablar y este, yo me refiero a todos los incendios que han estado pasando en el mundo porque no es en un solo lugar, este, en diferentes países del mundo, digamos así, hay incendios forestales en su mayoría, digamos, de los casos que son realmente por culpa de nosotros, este, la humanidad, o sea, para que, para que, este, no vamos a tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Este, no vamos a tratar de hacerlo ni siquiera, pero bueno, entonces, este, y bueno, tampoco quiero que el video sea de una hora, ¿no? De duración, pero, pues, sí quiero tocar el tema porque es algo que tengo aquí muy, o sea, muy en el pecho, digamos así, algo que me preocupa, a lo mejor a alguien le parezca una, una tontería, una locura, lo que sea, pero, este, finalmente es mi canal y, y, este, y aunque sean diez personas que vean este video, pues, es suficiente para mí para hacer, pues, conciencia, por así decirlo, pero bueno, entonces, este, voy a maquillarme y vamos a platicar sobre el tema. Bueno, como siempre voy a aplicar la prebase de Milani, Milani, la 01 Nude, no he visto nunca otro tono, pero bueno, este, como pueden ver, ya está por acabarse y, pues, nada, vamos a platicar, este, después voy a aplicar esta sombra de Bisú, que es la número 50, este, marfil, es como tono, digamos que, marfil, básicamente, ¿no? Lo voy a poner debajo de, de mi ceja, voy a poner mi espejito por acá, y, pues, nada, entonces, esto de las, de los incendios que han, se han estado dando, ya desde cuándo, realmente, pero siento que este año ha sido ya como que, por así decirlo, exagerado, no sé, no sé de qué otra manera decirlo, digamos así, y, este, los incendios forestales están tanto aquí en México como, este, como en Siberia, también he escuchado que en, este, bueno, más bien mi mamá me comentó, este, en, en Gran Canaria, que, este, son islas que pertenecen a España, están en el Océano Atlántico, y, luego, o sea, para finalizar, o para terminar de matar la tierra, digamos así, este, los incendios en las Amazonas, que son los pulmones, realmente, de, de esta tierra, y yo siento que mucha gente, ah, no se da cuenta o no, no le pone demasiado, demasiado hincapié, digamos así, este, demasiada, pues sí, importancia, digamos así, piensa, ah, pues, este es un bosque más, no, que se queme, que no, no pasa nada, no, o sea, es un bosque, no, pero son los pulmones de la tierra, el bosque que sea, perdónen, están pasando las estufas y todo lo demás, es, ah, voy a usar ahora la paleta esta de Sweet Dog de Colourpop, ah, tiene mi reseña desde hace unos cuantos meses ya, este, creo que el color que voy a usar, yo creo que va a ser este, ah, como se llama, Work It, es como un tono, un poquito como mostaza, caramelo, más o menos, y este, entonces, este, la gente luego piensa, pues es que son árboles, que se quemen, ¿no? De hecho, los dejan quemarse así de, este, que se quemen y todo, y este, pues no pasa nada, pero es que la gente no se da cuenta, o no entiende, o no quiere entender, yo que sé, que, este, si no hay árboles, no hay vida, porque por lo mismo no hay oxígeno, o suficiente oxígeno, este, para, para los humanos, ¿no? Y este, para, para los animales, para todos los que respiramos, o sea, necesitamos aire y todo esto, y este, y también si los incendios son provocados, peor, pero, ah, o sea, provocados de que alguien prendió fuego, ¿no? Este, ah, pero a veces no son, no, no es el caso, digamos así, ah, pero finalmente, ah, al final del día, los culpables de todos modos somos nosotros, aunque no hayamos, ah, este, encendido ese bosque, digamos así, o esa selva, o lo que sea, ah, directamente hablando, ah, pero, este, al fin y al cabo, por todo lo que hacemos en nuestra tierra, sin, sin pensar dos veces, causa que no haya lluvias, por ejemplo, o haya demasiadas lluvias, pero en este caso no son, este, ya son, no son suficientes, digamos así, entonces, este, ah, por eso hay sequías y todo esto, y por eso luego el sol, este, hace que se prendan esos, ah, esos bosques, ¿no? Por falta de, de humedad, por así decirlo, porque está todo demasiado seco y es muy fácil que el mismo sol empiece a quemar, o sea, llega a quemar, empieza a quemar, digamos, en un lado, algún bosque, y pues, si todo está seco, se quema en dos segundos, digamos así, y pues, es un círculo, como yo les digo, este, cerrado, y no, no estamos, no nos estamos dando cuenta, algunos, algunos, porque yo sí, que esto, realmente, como yo digo, este, es el inicio del fin, si no le ponemos el fin a ese inicio del fin, valga la redundancia, espero que me haya explicado, ¿verdad? Este, porque, este, a mí sí me preocupa mucho, demasiado, realmente, este, la cuestión de que, ah, cómo vamos a dejar la tierra, qué casa les vamos a dejar a nuestros hijos, nietos, bisnietos, etcétera, obviamente, si alguien tiene, yo qué sé, 85 años, a lo mejor no le importa tanto, porque dice, pues, igual y mañana mismo ya me muero, ¿no? Ya no voy a ver qué va a pasar dentro de 20, 30, 40, 50 años, ¿no? Cómo va a estar la tierra, ah, pero a mí sí me importa, porque yo espero vivir mínimo todavía al menos 30 años, ¿no? 40, 50, a lo mejor, y, ah, realmente, este, lo que está pasando, este, me está dando vueltas en la cabeza todos los días, este, me preocupa demasiado, y veo que, que no se hace nada, bueno, no suficiente, tal vez, este, yo digo que todos tenemos que empezar a hacer algo, o sea, en cuanto a esto, o sea, aunque sea lo mínimo, o sea, concientizarnos, o cómo se dice esto, ¿verdad? Este, porque hay gente que, o sea, pública, por decir, que dicen, no, pues, deja que se queme, que no pasa nada, este, o, este, ahí se quema, ahí construimos algo, este, luego lo hacen propósito, ¿no? Queman, queman los bosques, las cosas, a lo que sea, porque quieren esos terrenos, ¿no? Y, este, porque quieren construir, no sé, una carretera, una, un negocio, una fábrica, yo que sé, ¿verdad? Este, o unas vías para los ricos, digamos así, este, porque ese terreno puede que le pertenezca a alguien que no los quiere, este, no se los quiere entregar a esas personas, yo que sé, y, este, entonces, o sea, pero al fin y al cabo, no son simples terrenos, o simples árboles, digamos así, los árboles, o sea, no están aquí en la tierra, no sé, como pura decoración, por así decir, sino que, este, tiene cierta, cierta función, ¿no? Y, entonces, este, si me preocupa demasiado el tema, realmente, me duele demasiado, déjame buscar una paletita que quiero usar, creo que voy a seguir con otro tono de esta paleta, no sé, déjenme saber, este, en los comentarios, voy a usar la The Magic de Juvia's Place, la he estado usando desde hace unos, un mes, dos meses, tal vez, no, un mes más o menos, este, y me está gustando bastante, bueno, me está gustando, o sea, me gustaba, pero, o sea, me da como que alegría poder, este, volver a usarla, digamos así, y hablando de contaminación y todo lo demás, ya las marcas deberían de olvidar de estas cosas, yo nunca las tiro, tiro, este, si, este, puedo, o sea, al menos, este, conscientemente no lo hago, este, porque, pues, es algo que realmente contamina solamente, pero bueno, voy a usar la, el tono rojo, no sé si se diga Kogi o Kogi, pero bueno, va a ser esta tonalidad rojiza, y la voy a usar, este, debajo, un poquito más abajito, digamos así, y la voy a difuminar, bueno, entonces les decía, este, déjenme saber si ustedes, este, o sea, a ustedes les preocupa este tema, ustedes así como que, ah, pues no pasa nada, o sea, exageran, este, ah, cuál cambió climático, cuál, este, yo que sé, ese fin del mundo, ¿verdad? Este, o realmente, este, están tratando de hacer algo, obviamente no podemos, al menos yo físicamente no puedo ir a apagar los incendios a Siberia o a las Amazonas, yo que sé, ¿verdad? Ah, pero, este, pero podemos hacer otras cosas, lo más mínimas que sean, o sea, se trata de empezar, ¿no? Este, ah, de, de usar menos, no sé, plástico, de, de cosas así, digamos así, y este, y también, obviamente, todas esas marcas, fábricas, lo que sea, las que ya saben que, o sea, ya no se tienen que inventar esas cosas, o sea, cómo cambiar, o sea, el plástico, o sea, usar menos plástico, y usar, ah, otras cosas, este, otros envases, yo que sé, o sea, ya no se tienen que inventar, ya está inventado, solamente tienen que empezar a, a cambiar todos sus empaques, digamos así, este, botellas, lo que sea, ¿verdad? Que contenga plástico, este, y, y finalmente también ayudar a, a ayudarnos, todos tenemos que ayudarnos, ¿no? Este, porque, este, si tú, hay, hay muchos productos que, no sé, necesitas a, yo que sé, jabón para lavar la ropa, y pues viene en un envase de, de plástico, ¿no? Entonces, este, yo realmente estoy de acuerdo con, con pagar un poquito más por ese producto, ah, porque le, le van a poner un, un envase que no sea de plástico, digamos así, a, este, a saber que al terminar lo voy a tirar y no le voy a dar otro uso, y ahí se va a quedar, y va a llegar, quién sabe a dónde ese, ese envase, y ahí va a quedar, o sea, no décadas, sino siglos, porque, pues, no es biodegradable, ¿no? Entonces, no sé, realmente todo eso me da demasiadas vueltas en la cabeza, y, y realmente, hasta físicamente podría decir que me duele, o sea, me duele el corazón. Bueno, seguimos, quiero usar el tono naranja que viene en esta paleta de Color Drain, la que se llama Queen of Hearts, este es el tono naranja que viene aquí, y este, no sé, creo que lo quiero usar un poquito más arriba de, del tono rojo que, que ya puse, eh, creo que alguna vez ya les hice la reseña, tengo un pelo aquí que me molesta. Sí, este, a ver, qué es, qué, 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 qué brochita vamos a usar, tal vez esta. Sí, entonces, digo, es un tema que realmente me preocupa demasiado. Ay, no sé qué pasa aquí, tengo un pelo y no lo puedo ver. Vamos a tomar este espejito. Voy a colocar este tono naranja por acá. Como que quiero que sea un poquito más anaranjado, por así decirlo. Sí, este maquillaje, digamos, que está inspirado en todo este tema del fuego, por así decirlo, ¿no?, ¿no?, de los incendios, porque, pues, a mí me importa, y, o sea, no, no digo que los incendios sea lo más grave, grave que ha estado pasando, ¿no?, o sea, han estado pasando desde hace unos años ya, pero apenas, al menos, este, algunos, eh, alguna gente se está dando cuenta de que, que sí está, está seria, o sea, está más la tierra o el tema, digamos, este, la cuestión y todo esto, y otros, lamentablemente, pues, no se están dando cuenta. Entonces, este, obviamente, todo, este, incendios, este, todo, todo, este, temblores, todos los huracanes que llegan a niveles exagerados, digamos, o sea, todo, todo lo que tiene que ver con, 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 con la tierra, el clima y todo esto es, o sea, es muy grave ya, este, y digo, este, yo, pues, no quiero que, que mi hija, mis nietos, si es que los llegó a tener, ¿verdad?, este, que algún día me, o sea, me vean y digan, este, o sea, ¿por qué no hicieron hace, yo qué sé, 40 años, por qué no hicieron todo esto, lo que realmente, ah, podían todavía hacer y, y no lo hicieron, ¿no?, y entonces, no sé, o sea, me, no sé, me, me estresa demasiado el tema del corrector. ¿Es este? Creo que es este. Sí, se está acabando. Voy a usar este de Camouflage Cream de Catrice y voy a hacer algo tipo Catrice, digamos así, déjenme buscar la brochita y hacer un Catrice. Bueno, ya hice mi Catrice, como pueden ver, o bueno, más o menos, ese no queda perfecto, pero bueno, este, sigo practicando. Vuelvo a la paleta Sweet Talk y voy a usar un poquito de esta sombra brillosita, digamos así, como de las, um, Super Shock. Esta se llama, déjenme ver, porque casi no se ve, side to side y la voy a estar aplicando encima del, del corrector. A ver, ¿qué tal me va? Esa es la idea que yo tenía inicialmente, digamos, en mi cabeza, así que espero que quede bien. Sí, entonces, pues, es este, ¿no? Esta es la cuestión que me está dando vueltas en la cabeza últimamente y, este, la que sí me preocupa mucho y, pues, aquí en, en su casa, pues, hemos tratado de hacer ciertos, algunos cambios, aunque sean los, o sea, los más mínimos, digamos, así como el uso de, de las bolsas de plástico y todo esto, o sea, cuanto menos, mejor, digamos así. Y, este, me he comprado, por ejemplo, ay, ¿cómo se llama esto? Ah, unos discos como de algodón o cosas así en, en AliExpress para desmaquillarme, digamos así. Y, y cositas así, ¿saben? Este, cuanto menos, mejor, digamos así. A mi hija, obviamente, le estamos enseñando que no, no debe de tirar basura y todo esto en las calles y cosas así. O sea, yo digo que hay que empezar desde lo, lo, o sea, porque es, es difícil hacer un cambio drástico de la noche a la mañana, pero, pues, hay que empezar por algún lado, ¿no? Porque si no, si no hacemos nada ahora. Este, no sé, la verdad es que no, no quiero ni pensar, pero me da miedo de que, como dicen, en 2030 o 25, yo que sé. No sé, no sé, yo creo que va a llegar un día, que espero que nunca llegue y espero que realmente hagamos algo todos. Este, que cuando realmente, es que no sé si te dan cuenta, pero, o sea, por un lado, nosotros estamos matando a la tierra, por así decirlo, la estamos destrozando, pero a la vez, digamos así, este, con todo lo que está pasando, la tierra nos empieza, nos empieza a matar de poco en poquito. No sé si ustedes hayan pensando, hayan pensado esto, lo hayan visto de esta forma, pero siento que, pues, la tierra, sí, o sea, nos está matando con los huracanes, fuego y todo esto, este, temblores, lo que ustedes quieran. Este, va, va, va matando a la humanidad con calor, frío y todo esto, para, pues, va a llegar un momento, este, no digo que todos nos muramos, ¿verdad? Pero, este, en que, pues, está llegando como al momento de renovarse la tierra y, este, creo que el problema es precisamente de que somos demasiados, necesitamos demasiadas cosas, ¿no? Y, este, pues, la tierra ya no aguanta y, este, aparte de que no, no estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Este, y, pues, va a llegar el punto que, pues, no digo que vaya a explotar, pero, pues, sí, este, de que hasta aquí llegué, muéranse ustedes, digamos así, este, para que yo, este, vuelva, vuelva a renacer, básicamente, ¿no? Ah, bueno, ahora voy a poner esta sombra que es como entre tono ciruela y café, digamos, se llama Feel Free de la misma paleta Sweet Talk y la voy a poner aquí en la esquineta, como pueden ver, para oscurecer un poquito. Sí, entonces, este, yo digo, realmente a mí me da miedo y, este, y lo que a mí me preocupa es que luego siento que la gente piensa, si en tu país no pasa esto, en tu región, tu país, lo que sea, este, ese incendio, este, huracán, yo que sé, pues, es el problema solamente de ese país o de esa región, porque tú, pues, ahí sigues viviendo, este, tranquilo y feliz en tu país, este, a lo mejor ni ves, yo que sé, montañas de basura o lo que sea, ¿verdad? O sea, y realmente no es el problema de un solo país o de una región, digamos así, este, sino que es global, es internacional o como quieran llamarlo y, este, es el problema que, pues, o sea, es el problema de esta tierra, ¿no? Tierra redonda y, este, no porque en tu país, este, esté todo más o menos bien en cuanto al clima, basura y todo esto, no quiere decir que ya con esto se soluciona el problema global, ¿no? Entonces, este, es este también, creo que es como que parte del problema, digamos, no sé, déjame saber ustedes qué piensan en los comentarios. Y, bueno, vuelvo a esta paleta y voy a usar de nuevo el tono naranja debajo y el tono oscurito de la paleta Sweet Talk, este tonito, y también en las esquinitas, la última sombra del día de hoy, va a ser esta, la que se llama Crown, se ve como blanca en el empaque, pero es como dorado muy clarito, digamos, champán, yo, para mí es como un dorado más esclito, entonces, esta la voy a usar en las esquinitas y eso va a ser todo para hoy. Bueno, como pueden ver, ya me hice las cejas, también me delineé un poquito los ojos con este delineador de Makeup Revolution, que se llama Renaissance Flick, y usé esta máscara de pestañas de Maybelline, la Lash Sensational Luscious, y este, ya tengo la reseña de esta máscara de pestañas, pero no sé si la vayan a ver antes o después de este video, si después, pues estén pendientes, ¿verdad? Entonces, este, ahora lo que voy a hacer es broncear mi cara con este bronceador de Physicians Formula, el Butter Bronzer, y también como rubor voy a usar este, el 02 Rose de Oro de Milani, es un tono así como entrerojizo, como quemado, por así decirlo, con un poquito de dorado, que creo que va a ir muy bien con este maquillaje. Y bueno, voy a usar un poquito de iluminador, voy a usar este de Nabla Cosmetics, el Divinizer, en lo que se están sacando, bueno, se está sacando el pegamento de las pestañas, voy a usar las pestañas de X.O. Beauty, las que se llaman V. Feline, y pues voy a aplicar un poco de iluminador. Entonces, déjenme saber en los comentarios si este tema les preocupa o les da igual, digamos así, si están haciendo ustedes algo al respecto, digamos en su vida diaria, pues todo en los comentarios. Y pues nada, hasta aquí este video, pues este es el maquillaje, el labial que usé el día de hoy es el Campfire de Dose of Colors, yo creo que sí combina bastante bien con este maquillaje, pues espero que les guste tanto el maquillaje como la plática, y la plática no es que, o sea, espero que no solamente les guste, sino que también compartan sus opiniones sobre el tema, si les importa, no les importa, no les importa, digamos todo esto, que piensan, digamos así, este, o sea, todo esto, porque a mí realmente es un tema que me preocupa demasiado, me duele el corazón, o sea, siento físicamente este como, o sea, la preocupación, el dolor, por así decirlo, y pues nada, yo realmente espero que todos, todos juntos aquí en esta tierra, ya empecemos a hacer algo, este, si no es por nosotros, que sea por nuestros hijos, nietos, sobrinos, quien sea, este, de nuestras familias, no espero que toda la gente lo haga, pero al menos que seamos la mayoría, de verdad, este, de las personas conscientes, digamos, del problema, de la tragedia que está viviendo la tierra, por nuestra culpa, no es por culpa de los extraterrestres, o cosas así, digamos así, es por nuestra culpa, y pues nada, entonces, por favor, comparten este video, es lo más importante, comparten este video en sus redes sociales, síganme en mis redes sociales, suscríbanse a este, su canal, obviamente, si les gusta el contenido de él, denle me gusta al video, también a la campanita, para que reciban las notificaciones de cada video que vaya subiendo, y pues espero sus comentarios, y les mando muchos besitos, bye!